Muy buenas chicas, bienvenidos al canal FIMIKI Pues hoy he preparado un vídeo para Kiwanko Donde vamos a hacer un canvas con un soporte de madera súper bonito Y además voy a utilizar uno de sus sellos, este de aquí en concreto Estos sellos que es de la marca Calaver, ¿vale? Aunque por ejemplo aquí Artestama es de Calaver Los podréis encontrar en Kiwanko Y yo no solo tengo este, también tengo este súper chulo de la Alicia en el País de las Maravillas Y este también súper chulo de un angelito Estos sellos los vais a utilizar tanto para hacer mis medios como vais a ver en el vídeo de hoy Para hacer tarjetas, para hacer portadas de algo, para hacer tags, para un montón de cosas Y son unos sellos súper bonitos Así que os repito que estos sellos y muchos más los podéis encontrar en Kiwanko Ahora sí, vamos a ver qué he preparado para hoy Para la base de mi canvas voy a utilizar esto que veis aquí, que es como una especie de marco de Artemio, que también lo podréis encontrar en Kiwanko Primero de todo voy a ponerle una capita de gueso Este gueso de esta marca, de la marca Artist, también lo podréis encontrar en Kiwi Al principio empecé a aplicarle el gueso con un pincel Pero también lo podemos hacer con una tarjeta vieja Para eso pondremos un poquito de gueso por una parte Y lo iremos expandiendo por todo el canvas También hay que tapar los bordes porque si no quedaron un poco más si los bordes están de madera Con cuidadito de no dejar restos justos en los bordes Para eso puedes utilizar la misma espatulilla o si no puedes utilizar el ledo para quitar el exceso Cuando ya estemos con la primera capa tenemos que sacarlo con un secador o si no con la pistola de calor Después si os fijáis se sigue viendo la madera Así que lo que hay que hacer es darle una segunda capa con gueso Una vez dada la segunda capa no os olvidéis también los alrededores si veis que no queda del todo blanco Lo vamos a secar otra vez con un secador de pelo o si no con una pistola de calor para acelerar el proceso También si no tenéis podéis dejarlo al aire libre y ya se secará en unas horas Una vez secado el gueso ya podemos empezar a pintarlo Para eso yo voy a utilizar estas dos pinturas, unas pinturas acrílicas de la marca americana Que también lo podréis encontrar en Kiwi Y lo que voy a hacer primero voy a ponerle un poquito de pintura a la base Y con un pincel lo voy a esparcir por toda la base Después con una toallita húmeda voy a quitarle un poquito de pintura Porque me ha quedado, bueno como es el color es un amarillo bastante fuerte Pero no lo queda tan fuerte Así que con una toallita húmeda le voy a quitar bastante color Y también voy a aprovechar para pintar los bordes Con lo que me queda en el pincel y con la toallita húmeda lo voy a expandir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Después voy a utilizar la misma marca, la americana, pero de un color más rosita, más chulo Y voy a darle un poquito así de contraste Con esto esta vez voy a utilizar una esponjita, voy a poner pintura en la esponjita Y voy a pintar la parte de arriba con golpecitos de la esponjita y por la de abajo y también los bordes Una vez pintado no olvides de secarlo Como ya he dicho antes, con una pistola de calor o si no con un secador de pelo Ahora lo que voy a hacer, voy a utilizar este stencil, este stencil no lo he sacado con la cameo Y otro gueso diferente, es un gueso, bueno ya lo presenté en otro vídeo, se llama super gueso, es un gueso bastante denso Y con esto voy a ponerle un poquito de textura utilizando este stencil Si os fijáis me ha salido fatal, pero bueno, con esto os quiero decir que no os preocupéis si os equivocáis en poner el gueso Hay que hacer solución para quitarlo De momento yo lo dejo así y pinto otras zonas, pero veo que también esa zona me ha salido fatal Así que después con una toallita húmeda decido quitarlo, porque no me acaba de gustar Bueno, primero le raspo un poquito con la espátula, que si os fijáis queda un pegote bastante grande Pero no os asustéis, con una toallita húmeda lo vamos a arreglar Ahora sí, con la toallita húmeda voy a quitar totalmente el gueso de mi canvas, vale Esto puede ser que la pintura de abajo esté un poco perjudicada, pero no pasa nada Porque también queda bastante chulo esos toques un poco más blanquitos Una vez quitado el gueso, probamos otra vez con el stencil Poniéndolo poco a poco, haciendo bastante presión Si no hacemos bastante presión en el stencil quedará mal marcado Y también pongo un poquito por la esquina inferior Con esto lo secamos, como ya dije en otro vídeo, este gueso tarda bastante en secarse Así que tened paciencia Por aquí abajo le he hecho también en el contorno, así que vamos a hacerlo también por el otro lado Para eso tenemos que seguir el mismo procedimiento Tenemos que poner el stencil, apretar bien el stencil y con esto poner el gueso con la espatulilla O también puedes utilizar una tarjeta antigua como hemos hecho anteriormente Por un lado y también por el otro Si veis que os sale mal, hacer lo mismo que habéis hecho antes De pasar por una toallita húmeda y quitar el gueso Y así quedaría por el otro lado Ahora esta vez también lo tenemos que secar Antes de seguir borreando el fondo de mi canvas Lo voy a apartar y voy a utilizar este sello Como ya he dicho al principio del vídeo, esto es un sello de Carabel Es un sello bastante bonito Que lo voy a utilizar como adorno principal de mi canvas Para eso estoy estampando mi muñeca con Archivalink Lo estampo encima de una cartulina Y la voy a pintar con acuarelas Con un pincel de agua y con acuarelas Con un pincel de agua y con acuarelas Con un pincel de agua y con acuarelas Gracias por ver el video. 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 Voy a utilizar otro sello que me viene en el mismo kit de sellos de esta muñequita. Es esta palabra que pone Kiss y que está decorada alrededor. Primero hago una primera prueba porque los sellos antes de estampar hay que probarlos. Y después con archivalín lo estampo directamente en la madera, en la parte inferior. Una vez estampado quedaría así y la muñequita iría hacia el ladito. Antes de pegarla porque voy a guardar un poquito más el fondo, voy a repasar el contorno de mi muñequita con un lápiz para saber que por allí irá la muñequita. Para así hacer mejor el fondo y no poner todas las cosillas allí porque si lo pongo allí no se va a ver. Así que tiene que estar bien repartido por toda mi madera. Primero voy a empezar mi guarreo con un sello de fondos, este que veis aquí y tinta de distrés. Voy a repartirlo por varias partes de mi página, esto siempre es al gusto, como vosotras queráis. Después con otra tinta de distrés y un stencil, es un stencil muy bonito que me he sacado también de la camel, unas maripositas muy chulas. Voy a pintarlo por encima y si os fijáis saldrán unas mariposas bastante chulas que me hará el camelito hacia arriba. Con la muñequita quedaría así. Aún vamos a poner más cositas en nuestro fondo, para eso estoy utilizando otro tipo de stencil, un stencil que también me saco de la Cameo, que es un stencil de puntitos con tinta negra, con tinta distrés de color negro. Ahora lo pongo por allí y por allá sin tapar las otras estampaciones que hemos hecho, sino que esté bien repartido por el canvas. Le añado por allí otros puntitos más. Y ahora, con otra tinta distrés de un color amarillo, bastante un color amarillo costaza, voy a estampar otro sello, un sello de escritura, que la verdad es que queda muy bien. Aquí no se nota mucho, pero después cuando veáis las fotos, veréis que queda bastante chulo. Una vez decidido cómo va a ser el fondo final, voy a repasar las mariposas con el mismo micrón de antes, un micrón de 0,05, todo es un contorno de todas las mariposas. Otra manera de repasarlas es utilizando el stencil de antes, es decir, lo tenemos que poner por encima de las mariposillas, que estén bien cuadradas y después, con ayuda del stencil, podemos repasar mejor nuestras mariposas. Con esto pego ya con Taki Glue, al final el Taki Glue se me resiste, así que lo abro y con un pincelito voy poniéndole Taki Glue por detrás de la muñequita. Y con esto voy a pegarlo por esta parte que está hiriendo. Como final nos hemos dejado los bordecitos y para que quede chulo, mejor que pintemos también los bordes, así que intento repetir un poco el motivo que acaba por los bordes, para como si hubiera una especie de continuidad, así que bueno, estoy repitiendo con el serie de fondos, ahora me pasaré a los puntitos, voy a poner puntitos por donde hay puntitos, y así quedará como he hecho antes, como que continúa. Y ya estaría este canvas con este serie Kansu. Pues bueno chicas, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si queréis obtener alguno de estos sellos y muchos más, los podéis encontrar en Kibonko, como las pinturas, como un montón de cositas más. Os dejaré por aquí abajo todos los materiales que he utilizado y el enlace correspondiente a la tienda de Kibonko, por si lo queréis ver, por si lo queréis comprar y demás. Pues bueno chicas, si os ha gustado, dadle a me gusta, si me queréis dejar cualquier comentario, como siempre, me podéis dejar cualquier comentario por aquí abajo. Y si no te has suscrito ya, si no te quieres perder vídeos como este y otros tantos, te recomiendo que te suscribas. Pues bueno chicas, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!